La primera división de Argentina es el torneo de la primera categoría del fútbol masculino argentino, organizado desde 1893 por la Asociación del Fútbol Argentino, excepto entre las temporadas 2017-18 y 2019-20, cuando fue regido por la Superliga Argentina. Disuelta esta, la asociación creó el órgano interno denominado Liga Profesional de Fútbol Argentino, a través del cual retomó su conducción. Es el máximo escalón del sistema de competiciones del fútbol masculino en el país. En el Campeonato 2022, el segundo a cargo de la Liga Profesional, participan 28 equipos, los que son presentados por clubes, asociaciones civiles sin fines de lucro. El torneo se disputa con el formato de una sola rueda de 27 fechas, en la que se enfrentan todos contra todos. Consagra un campeón y suma para los descensos que se producirían al final de la temporada. El Campeonato de Primera División es uno de los mejores del mundo de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. En la última clasificación publicada, de 2021, ocupa el noveno puesto en el ranking anual, que se elabora desde 1991. La primera división de Argentina, a excepción de 1993, siempre estuvo entre las diez primeras. Su mejor ubicación en este ranking se dio en 2008, cuando logró el tercer lugar, siendo superada por la Premier League de Inglaterra y por la Serie A de Italia. Desde 1893, se ha disputado en forma ininterrumpida, y es la única que ha permanecido durante 129 años sin intervalos. Esto, sumado a que hubo tres temporadas de seis meses y a que en varios ciclos se han otorgado dos títulos por periodo e incluso tres en 1936 y en 2012 a 13, con 191 ediciones, es la liga que más campeones consagró en la historia del fútbol mundial. Historia La primera división de Argentina reconoce dos etapas diferenciadas, conocidas respectivamente como era amateur o amateurismo y era profesional o profesionalismo. La primera etapa transcurrió desde 1891 a 1934, entre la fundación de la primera liga, llamada Argentina-Sociation Football League, hasta la fusión de la Asociación Argentina de Fútbol, nombre que había tomado la entidad oficial afiliada a FIFA, con la disidente Liga Argentina de Fútbol, que ya había organizado previamente cuatro campeonatos, que dieron origen a la actividad profesional regularizada, a partir de 1931 hasta el presente. De esa forma, los últimos cuatro torneos de la era amateur se superpusieron con los cuatro primeros del profesionalismo, en lo que fue una continuidad histórica, marcada por el blanqueo de la profesionalidad que exigía la práctica del deporte en su más alto nivel. No obstante ello, la asociación reconoce una desigualdad de carácter organizativo entre las dos etapas, por lo que las diferencia en cuanto a su significación histórica y no las unifica, aunque reconoce la validez de los logros de los clubes en la etapa amateur. Era amateur. El primer partido de fútbol jugado en Argentina se disputó el 20 de junio de 1867, en el Buenos Aires Cricket Club, limitándose su práctica durante un tiempo a los colegios ingleses. A partir del impulso dado por Alexander Watson-Hatton, inmigrante escocés llegado en 1882, considerado el padre del fútbol argentino, la actividad comenzó a expandirse. Fue así que la primera Argentina-Sociation Football League se organizó en 1891, pero se disolvió al finalizar el año. Tras un paréntesis en 1892, el 21 de febrero de 1893 se fundó la definitiva Argentina-Sociation Football League, presidida por el citado Alexander Watson-Hatton. Ese mismo año organizó la disputa de un torneo en un marco que perdura desde entonces, siendo la segunda liga más antigua del mundo, fuera de las Islas Británicas, luego de los Países Bajos, y precediendo a Bélgica, Italia y Alemania. Esta entidad reconocida por la FIFA desde su afiliación en 1912, fue renombrada en febrero de 1903 como Argentine Football Association, en febrero de 1912 como Asociación Argentina de Fútbol, en noviembre de 1926 como Asociación Amateurs Argentina de Fútbol, y en junio de 1931 como Asociación Argentina de Fútbol. En noviembre de 1934, se fusionó con la disidente Liga Argentina de Fútbol, constituyéndose la Asociación del Fútbol Argentino, denominación que se castellanizó en 1946 para adoptar el nombre definitivo de Asociación del Fútbol Argentino. Además hubo tres asociaciones disidentes, la Federación Argentina de Fútbol, la Asociación Amateurs de Fútbol, y la mencionada Liga Argentina de Fútbol. Cabe aclarar que estas entidades son también predecesoras de la Asociación del Fútbol Argentino. Aquel primer torneo de 1891 fue compartido. Luego de la disputa de las ocho fechas, St. Andrews y Old Caladounians terminaron en la primera posición con 13 puntos. La asociación consagró como campeones a ambos equipos, pero los obligó a disputar un cotejo para determinar quién se llevaba las medallas conmemorativas, ya que había un solo juego. Dicho partido fue ganado por St. Andrews, es por ello que algunos, incluida la propia AFA, dan a este como único campeón del primer torneo del fútbol argentino. En los primeros años la Liga estuvo dominada por equipos y jugadores británicos, con mayoría de los escoceses. Este predominio continuó durante los años siguientes y declinó en la década de 1910, a partir de que la población criolla adoptó y dominó el juego. El Alamnai, multicampeón de los primeros años del siglo XX se disolvió tras ganar el torneo de 1911, poniéndole fin al dominio británico del fútbol argentino, sin embargo muchos futbolistas de ese origen jugaron en Argentina hasta 1920 y muchos de sus descendientes también tuvieron oportunidad de disputar encuentros de la máxima categoría del fútbol argentino. El fin de la era amateur llegó en 1931 con el advenimiento del profesionalismo a partir de la conformación de la Liga Argentina de Fútbol, asociación disidente de la FIFA formada por los principales equipos, que organizó los primeros torneos profesionales. No obstante, la Asociación Argentina de Fútbol siguió disputando sus propios certámenes hasta 1934, año en que se fusionó con la Liga Argentina, para constituir la Asociación del Fútbol Argentino, entidad única que pasó a regir la actividad a partir del Campeonato de Primera División de 1935. Hacia su fin muchos de los mejores jugadores como Luis Mahanti, Renato Cesarini y Raimundo Ursi emigraron para jugar en las ligas profesionales de Europa, especialmente Italia. Durante este periodo y hasta 1938, ya ha entrado el profesionalismo, en el Campeonato de Primera División participaron exclusivamente clubes de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y la Ciudad de La Plata, con la excepción de Rosario Athletic Club en 1894, Lobos Athletic Club, en 1894, 1898 y 1899, y Reformar, de la localidad de Campana, entre 1905 y 1909. Esto ocurría porque la Asociación del Fútbol Argentino, más allá de ser la entidad madre del deporte, organizó originalmente sus torneos en dicha zona metropolitana y los equipos del interior del país no estaban, y aún no están, afiliados de manera directa a esta, por lo que competían únicamente en los campeonatos organizados por las respectivas ligas regionales. Si bien los equipos rosarinos competían en las Copas Nacionales que organizaron la Asociación Argentina y las disidentes Federación Argentina y Asociación Amateurs, lo hacían como invitados y no participaban del torneo oficial regular de Primera División. Era profesional. A fines de los años 1920 la situación que vivían los torneos había desbordado a sus organizadores. Entre otros hechos la participación de hasta 36 equipos, hacía que los certámenes siguieran durante la época estival y concluyeran entrado el año siguiente, con el consecuente desinterés de los aficionados. El 10 de abril de 1931 los futbolistas decidieron comenzar una huelga con el fin de que se reconociera su condición de profesionales y se regularizaran los intercambios de jugadores entre equipos. Querían conseguir la libertad de contratación, ya que había un pacto entre los clubes para no fichar un futbolista sin consentimiento del club de origen, y blanquear su situación, ya que si bien muchos cobraban por jugar, no había reglas claras. Se decidió entonces realizar una reunión entre todos los clubes existentes en la Asociación Amateurs Argentina de Fútbol, para encontrar una solución. El representante de Racing Club propuso crear una rama profesional con los equipos de mayor convocatoria de Buenos Aires, su conurbano, La Plata y Rosario. Muchos no aceptaron la propuesta, ya que consideraron que la solución al conflicto debería ser para todos y no solo para un sector. Esto trajo como consecuencia una fractura, producida el 18 de mayo de 1931, 18 clubes, entre ellos los de mayor convocatoria, decidieron retirarse de esa asociación, que era la entidad oficial. Atlanta, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Chacarita Juniors, Estudiantes de La Plata, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Quilmes, Racing Club, Rivarplate, San Lorenzo de Almagro, Talleres, Tigre y Vélez Saarsfield formaron la Liga Argentina de Fútbol, blanqueando el profesionalismo. La otra entidad tomó el nombre de Asociación Argentina de Fútbol, hasta que el 3 de noviembre de 1934 se fusionaron y dieron lugar a la creación de la Asociación del Fútbol Argentino. Con la creación de la Liga Profesional, los clubes del interior del país comenzaron a desear competir ellos también en el campeonato más importante, por lo cual comenzaron a afiliarse a la EAFA, aunque se admitieron solamente equipos del interior de la provincia de Buenos Aires y de las ciudades de Rosario y Santa Fe, de la misma provincia, durante las décadas de 1930, 1940 y 1950, pero que no llegó a generalizarse a todo el país. Así, en 1939, Rosario Central y Wells Old Boys, solicitaron a la Asociación del Fútbol Argentino su incorporación al campeonato regular. La EAFA, luego de intensas reuniones y deliberaciones, decidió otorgarles el permiso mediante el cual ambos clubes lograron formar parte del campeonato de ese año. Posteriormente, se permitió que Unión de Santa Fe participara de la segunda división en 1940, llegando a la máxima categoría en 1967, Central Córdoba de Rosario se afilió en 1943 a Primera B, y logró el ascenso a Primera en 1958. Colón de Santa Fe se incorporó en 1948 para disputar la segunda división y llegó a Primera en 1966, y Sarmiento de la ciudad de Junín fue admitido en 1952 en Primera B, y accedió a la división de élite en 1981. Hasta 1966, el campeonato se disputó excepto en 1934 y 1936 a dos vueltas en forma anual, en un año calendario. En dicho año el interventor de EAFA, Valentín Suárez, determinó un cambio en la organización de los torneos, que estaba destinado a permitir que los equipos del interior del país compitieran en un campeonato de Primera Federal. El campeonato regular, a partir de allí denominado Metropolitano, fue listado al mismo nivel que los organizados por las asociaciones y ligas del resto del país, disputándose en la primera parte del año y clasificando equipos, al igual que los demás campeonatos, al nacional, estructurado por puntos a una sola rueda, en sus primeras tres ediciones, y luego como una copa, con grupos e instancias finales. A partir de entonces, el fútbol se revolucionó, saliendo de cierta apatía que tenía en años anteriores. El cambio se evidenció en que equipos no acostumbrados al éxito desde el inicio del profesionalismo pudieron salir campeones, Estudiantes de la Plata en 1967, Vélez-Saharsfield en 1968, Chacarita Juniors en 1969 y Huracán en 1973, a diferencia del periodo anterior en que solo habían logrado consagrarse cinco equipos, Boca Juniors, Independiente, Racing Club, Rivar Plata y San Lorenzo. Otro hito fue que equipos del interior lograran el campeonato, Rosario Central en 1971 y 1973, Ingwell's Old Boys en 1974. En 1980, el torneo metropolitano pasó a llamarse campeonato de primera división, aunque extraoficialmente se siguió nombrando como tal. Además a dicho certamen, se incorporó talleres de la ciudad de Córdoba, en virtud a la resolución 1309, promulgada el 15 de agosto de 1979. La misma establecía, de manera retroactiva, que los clubes indirectamente afiliados a la AFA que clasificaran o hubieran clasificado a la ronda final en dos de tres disputas consecutivas del torneo nacional, adquirirían el derecho a participar en el certamen regular. Gracias a dicha norma otros dos equipos de la mencionada ciudad fueron admitidos, Instituto en 1981 y Racing en 1982. En este último año, además, se cambió el orden de los campeonatos, pasando el nacional a jugarse en el primer semestre y el metropolitano, al final del año. Por consejo del entonces director técnico de la selección nacional, Carlos Salvador Bilardo, en 1985, tras la disputa del nacional, la estructura cambió, se eliminó dicho certamen y se volvió al torneo anual único, desde la temporada 1985 a 86, pero esta vez en correspondencia con el calendario europeo, es decir, en dos semestres de años sucesivos. Para mantener la posibilidad de acceder a la máxima categoría a los equipos del interior, no afiliados directamente a la Asociación del Fútbol Argentino, se los incluyó en el sistema de ascensos y descensos, al crear el Nacional B como nueva segunda división. A pesar de que la estructura permitió una participación cada vez mayor de equipos del interior del país, ningún equipo fuera del eje Buenos Aires-Rosario La Plata ha logrado salir campeón. En el ciclo 1990-91 las dos ruedas del certamen pasaron a ser torneos independientes, llamados respectivamente apertura y clausura, los cuales clasificaron dos ganadores que se enfrentaron en una final a dos partidos, alternando la localía, para determinar un único campeón. A partir del campeonato 1991-92, la final fue eliminada y cada torneo consagró al propio. En el campeonato 2012-13, se disputó una final, a un único partido y en cancha neutral, entre los campeones de ambas ruedas, renombradas torneo inicial y torneo final, la que consagró al campeón del campeonato, otorgándose entonces tres títulos en la temporada. Consecuentemente, en julio de 2013, la AFA reconoció la validez, como conquista oficial, de las tres copas puestas en juego en el año 1936, convirtiéndolo, retroactivamente, en el único antecedente histórico de este sistema de disputa. En la temporada 2013-14, se disputó dicha final entre los campeones de ambos torneos, pero por el trofeo Copa Campeonato de Primera División. En el segundo cuatrimestre de 2014 se inició una reforma, destinada, en principio, a recuperar los torneos jugados en un año calendario, pero con la inclusión de un mayor número de equipos. Por ese motivo se disputó un torneo de transición, a una sola rueda y sin descensos. No obstante, a pesar de haberse decidido oficialmente que, a partir del campeonato 2015, se cambiaría el modelo de dos torneos cortos, utilizando calendario europeo, a un solo concurso que transcurriría en el año calendario, aumentando el número de participantes a 30 equipos, en su reunión del 11 de noviembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la Asociación propuso una revisión de lo actuado. Por ese motivo se produjo una controversia sobre el modo de disputa y el calendario de ese certamen, aunque finalmente, ante la intervención de directivos de la televisión y el gobierno, se propuso respetar lo acordado en la reunión del 3 de junio de 2014 y ratificar el modo de disputa del torneo. El concurso se realizó en una ronda de todos contra todos, con el agregado de un partido según los emparejamientos de los equipos realizados por la asociación, basado, en la mayoría de los casos, en las rivalidades clásicas. Posteriormente, en un nuevo cambio de rumbo, el Comité Ejecutivo de la Asociación decidió acoplar nuevamente las competiciones oficiales del fútbol argentino al calendario del hemisferio norte, con el fin de que queden coordinados los mercados de pases, además de acordarse que en las futuras temporadas se disminuya progresivamente la cantidad de participantes. Para ello, en la primera parte del año 2016 se realizó un nuevo torneo de transición, con un formato de contingencia. Los 30 equipos participantes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una, cada uno jugó un total de 16 partidos, 14 por el sistema de todos contra todos, dentro de cada zona, más dos interzonales, partido y revancha, que disputaron los equipos agrupados por parejas, ya que cada uno integró una zona distinta. Se produjo un descenso a la segunda división por el sistema de promedios, tomando en cuenta las campañas de las últimas cuatro temporadas, y ascendió un solo equipo de la primera B nacional. En el segundo semestre de 2016 comenzó un campeonato largo similar al torneo 2015, con la diferencia que se jugó con el calendario europeo y, para ir reduciendo el número de equipos, hubo cuatro descensos y ascendieron solamente dos equipos de la primera B nacional. A partir de allí, se volvió a la disputa de concursos anuales, desarrollados entre el último semestre de un año y el primero del siguiente. No obstante, en la temporada 2017-18, disputada por 28 equipos, se suprimió la revancha de los clásicos, y se mantuvo la reducción de participantes, con cuatro descensos y dos ascensos. El torneo 2018-19 se jugó sin cambios, por primera vez en mucho tiempo, con 26 equipos. La temporada 2019-2020 la jugaron 24 equipos. A los fines de establecer los descensos, que se redujeron a tres, y la clasificación a las Copas Continentales, se habían agregado al torneo regular los 11 partidos que disputarían los equipos por la ronda clasificatoria de la Copa de la Superliga 2020, pero este proceso se vio abortado por la cancelación de ese certamen debido a la pandemia de COVID-19, lo que dio lugar a una nueva reestructuración. Al mismo tiempo que se consumó la disolución de la Superliga Argentina, se decidió que el torneo volviera a la órbita de la asociación y se creó por asamblea realizada en mayo de 2020 el órgano interno llamado Liga Profesional. Se suprimieron los descensos y quedó pendiente la clasificación de un equipo a la Copa Libertadores, que se realizó luego a través de la Copa Diego Maradona, primer certamen organizado por el flamante estamento, en el segundo semestre del año. Al mismo tiempo, se decidió volver a la disputa del campeonato regular en el año calendario, a partir de la temporada 2021. Equipos participantes En la Liga Profesional 2022 participan los equipos de los siguientes 28 clubes. Sistema de disputa El actual torneo se disputa por el sistema de todos contra todos a una sola ronda, en el año calendario con la participación de 26 equipos. Descensos y ascensos El descenso de equipos a la segunda división, llamada Primera Nacional, se realiza a través de un sistema de promedios. Al finalizar la temporada, los equipos de peor promedio en la tabla de descenso pierden la categoría, siendo reemplazados por los equipos provenientes del torneo de segunda división. En el campeonato 2018-19, por tercera temporada consecutiva, hubo dos ascensos y cuatro descensos. A partir de allí, dada la situación creada por la pandemia de COVID-19, se decidió la suspensión de los descensos para las temporadas 2019-20 y 2021, los que se retomarían al finalizar la 2022. Mientras tanto, se ha seguido produciendo el ascenso de dos equipos por temporada, lo que está haciendo aumentar progresivamente el número de participantes. El sistema de promedios fue reimplantado en el año 1983, luego de que se usara por primera vez entre 1957 y 1966. Algunas voces críticas de esta decisión, afirman que se hizo para disminuir la posibilidad de que descienda alguno de los llamados equipos grandes, luego de que San Lorenzo perdiera la categoría en 1981. Sin embargo, con dicho sistema también descendieron otros tres grandes, Racing Club, en el año de la reimplantación, Rivarplate, en la temporada 2010-11, tras perder la promoción ante Belgrano, e Independiente, en la temporada 2012-13. Además, Racing y San Lorenzo han tenido que jugar para conservar su lugar en la máxima categoría en las temporadas 2007-08 y 2011-12, respectivamente, disputando los partidos de promoción. Este sistema ha despertado diversas controversias. Como aspectos negativos cabe destacar 3, 1, que su implementación estuvo destinada en principio a evitar el descenso de los equipos mencionados, 2, que condena a los planteles que descienden a remontar las malas campañas de temporadas anteriores, y 3, que obliga a los equipos recién ascendidos a realizar una muy buena cosecha de puntos, haciéndolos luchar por no descender desde el comienzo mismo de la temporada, ya que de otra manera verían comprometida su permanencia. Como aspecto positivo, sin embargo, puede también señalarse de este sistema que muchos equipos de los denominados chicos, incluso también del interior, con presupuestos más limitados y planteles menos numerosos que los equipos grandes, puedan afrontar competiciones internacionales como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, al mismo tiempo que el torneo local, sin tener que preocuparse por un bajo rendimiento en la temporada de primera división, ni asumir el claro riesgo de caer a los últimos lugares en la tabla de posiciones, por participar de competencias simultáneas. Los clásicos. Se denomina clásico al partido que enfrenta a dos equipos cuya rivalidad lleva un largo tiempo, principalmente por encontrarse en barrios, localidades o zonas geográficas cercanas o compartidas. A continuación se listan los de mayor trayectoria, ordenados de acuerdo con la cantidad de partidos oficiales jugados en el marco de la primera división. El superclásico, entre Boca Juniors y Dívar Plate, 213 partidos. El clásico de Avellaneda, entre Independiente y Racing Club, 213 partidos. El clásico rosarino, entre Rosario Central y Wells Old Boys, 174 partidos. El clásico platense, entre Estudiantes de la Plata y Gimnasia y Esgrima la Plata, 173 partidos. El clásico entre Huracán y San Lorenzo, 171 partidos. El clásico del Oeste, entre Ferrocarril Oeste y Vélez Saarsfield, 150 partidos. El clásico de Villa Crespo, entre Atlanta y Chacarita Juniors, 97 partidos. El clásico del Sur, entre Lanús y Banfield, 96 partidos. El clásico de la Zona Norte, entre Platense y Tigre, 59 partidos. El clásico santafesino, entre Colón y Unión, 57 partidos. También se llama clásico a todos los partidos que enfrentan entre sí a los denominados Cinco Grandes, más allá del Superclásico y del Clásico de Avellaneda. Estadísticas generales. Campeones en el amateurismo. Listado según la página web de la Asociación del Fútbol Argentino. Los torneos de primera división de la era amateur estuvieron limitados a la participación de clubes de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y La Plata. De manera excepcional, participaron clubes de otras regiones, Rosario Athletic, en 1894, Lobos Athletic, en 1894, 1898 y 1899, y Reformar, de Campana, de 1905 a 1909. Entre las asociaciones oficiales y las disidentes, se disputaron 43 temporadas, con un total de 54 campeonatos, todos ellos reconocidos por la AFA. Se consagraron 18 clubes distintos como campeones. Los más exitosos de esta etapa son, Alamnai, que obtuvo 10 títulos entre 1900 y 1911, Racing Club, que ganó nueve campeonatos entre 1913 y 1925, Lomas Athletic, con seis títulos entre 1893 y 1898, Boca Juniors, también con seis conquistas entre 1919 y 1930, y Huracán, con cuatro títulos entre 1921 y 1928. Resumen estadístico. Campeones en el profesionalismo. Listado según la página web de la Asociación del Fútbol Argentino. Hasta la creación del torneo nacional, en 1967, los torneos de primera división de la era profesional, aunque son considerados de carácter nacional, estuvieron limitados a la participación de clubes de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y La Plata, con la incorporación de equipos rosarinos, santafesinos y del interior de la provincia de Buenos Aires, a partir de 1939. Esta limitación estuvo vigente en los campeonatos metropolitanos hasta que la resolución 1309, promulgada el 15 de agosto de 1979, permitió una participación limitada en dichos torneos, a partir de 1980, de aquellos clubes indirectamente afiliados a la AFA que clasificaran o hubieran clasificado a la ronda final en dos de tres torneos nacionales consecutivos. Finalmente, a partir de la temporada 1985-86, se eliminó el torneo nacional y se estableció un sistema de ascensos y descensos para que los clubes indirectamente afiliados llegaran a la máxima categoría, a través de la nueva segunda división, el torneo nacional B. En esta etapa se llevan disputados 93 temporadas, con un total de 137 torneos. De los 17 clubes consagrados como campeones, los más exitosos son, Rivarplate, que obtuvo 36 títulos, Boca Juniors, que ganó 28 campeonatos, Independiente, con 14 consagraciones, San Lorenzo, con 12 conquistas, Vélez Saarsfield, con 10 logros, Racing Club, con 9 torneos, Wells Old Boys, con 6 títulos, Estudiantes de la Plata, con 5 conquistas, y Rosario Central, con 4 torneos. Campeonato de Primera División Torneos Metropolitano y Nacional Campeonato de Primera División Campeonato de Primera División, Torneos Apertura y Clausura Campeonato de Primera División, Torneos Inicial y Final y Partido Final de Campeonato Campeonato de Primera División, Torneo de Transición Campeonato de Primera División Campeonato de Primera División, Torneo de Transición Campeonato de Primera División Campeonato de Primera División, Superliga Campeonato de Primera División, Liga Profesional Resumen estadístico Palmares Listado de los equipos que han ocupado los primeros puestos, contabilizando tanto la era amateur como la profesional Estadísticas Movilidad con la segunda división Participaciones históricas Goleadores históricos en el profesionalismo Tabla histórica de goleadores durante el profesionalismo Entrenadores campeones Clasificación histórica Era amateur El primer partido de fútbol jugado en Argentina se disputó el 20 de junio de 1867, en el Buenos Aires Cricket Club, limitándose su práctica durante un tiempo a los colegios ingleses. A partir del impulso dado por Alexander Watson-Hatton, inmigrante escocés llegado en 1882, considerado el padre del fútbol argentino, la actividad comenzó a expandirse. Fue así que la Primera Argentina-Sociation Football League se organizó en 1891, pero se disolvió al finalizar el año. Tras un paréntesis en 1892, el 21 de febrero de 1893 se fundó la definitiva Argentina-Sociation Football League, presidida por el citado Alexander Watson-Hatton. Ese mismo año organizó la disputa de un torneo en un marco que perdura desde entonces, siendo la segunda liga más antigua del mundo, fuera de las Islas Británicas, luego de los Países Bajos, y precediendo a Bélgica, Italia y Alemania. Esta entidad reconocida por la FIFA desde su afiliación en 1912, fue renombrada en febrero de 1903 como Argentine Football Association, en febrero de 1912 como Asociación Argentina de Fútbol, en noviembre de 1926 como Asociación Amateurs Argentina de Fútbol, y en junio de 1931 como Asociación Argentina de Fútbol. En noviembre de 1934, se fusionó con la disidente Liga Argentina de Fútbol, constituyéndose la Asociación del Fútbol Argentino, denominación que se castellanizó en 1946 para adoptar el nombre definitivo de Asociación del Fútbol Argentino. Además hubo tres asociaciones disidentes, la Federación Argentina de Fútbol, la Asociación Amateurs de Fútbol, y la mencionada Liga Argentina de Fútbol. Cabe aclarar que estas entidades son también predecesoras de la Asociación del Fútbol Argentino. Aquel primer torneo de 1891 fue compartido. Luego de la disputa de las ocho fechas, St. Andrews y Old Caladounians terminaron en la primera posición con 13 puntos. La asociación consagró como campeones a ambos equipos, pero los obligó a disputar un cotejo para determinar quién se llevaba las medallas conmemorativas, ya que había un solo juego. Dicho partido fue ganado por St. Andrews, es por ello que algunos, incluida la propia EFA, dan a este como único campeón del primer torneo del fútbol argentino. En los primeros años la Liga estuvo dominada por equipos y jugadores británicos, con mayoría de los escoceses. Este predominio continuó durante los años siguientes y declinó en la década de 1910, a partir de que la población criolla adoptó y dominó el juego. El alumni, multicampeón de los primeros años del siglo XX se disolvió tras ganar el torneo de 1911, poniéndole fin al dominio británico del fútbol argentino, sin embargo muchos futbolistas de ese origen jugaron en Argentina hasta 1920 y muchos de sus descendientes también tuvieron oportunidad de disputar encuentros de la máxima categoría del fútbol argentino. El fin de la era amateur llegó en 1931 con el advenimiento del profesionalismo a partir de la conformación de la Liga Argentina de Fútbol, asociación disidente de la FIFA formada por los principales equipos, que organizó los primeros torneos profesionales. No obstante, la Asociación Argentina de Fútbol siguió disputando sus propios certámenes hasta 1934, año en que se fusionó con la Liga Argentina, para constituir la Asociación del Fútbol Argentino, entidad única que pasó a regir la actividad a partir del Campeonato de Primera División de 1935. Hacia su fin muchos de los mejores jugadores como Luis Mahanti, Renato Cesarini y Raimundo Ursi emigraron para jugar en las Ligas Profesionales de Europa, especialmente Italia. Durante este periodo y hasta 1938, ya entrado el profesionalismo, en el Campeonato de Primera División participaron exclusivamente clubes de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y la Ciudad de la Plata, con la excepción de Rosario Athletic Club en 1894, Lobos Athletic Club, en 1894, 1898 y 1899, y Difourmar, de la localidad de Campana, entre 1905 y 1909. Esto ocurría porque la Asociación del Fútbol Argentino, más allá de ser la entidad madre del deporte, organizó originalmente sus torneos en dicha zona metropolitana y los equipos del interior del país no estaban, y aún no están, afiliados de manera directa a esta, por lo que competían únicamente en los campeonatos organizados por las respectivas ligas regionales. Si bien los equipos rosarinos competían en las Copas Nacionales que organizaron la Asociación Argentina y las disidentes Federación Argentina y Asociación Amateurs, lo hacían como invitados y no participaban del torneo oficial regular de Primera División. Era profesional. A fines de los años 1920 la situación que vivían los torneos había desbordado a sus organizadores. Entre otros hechos la participación de hasta 36 equipos, hacía que los certámenes siguieran durante la época estival y concluyeran entrado el año siguiente, con el consecuente desinterés de los aficionados. El 10 de abril de 1931 los futbolistas decidieron comenzar una huelga con el fin de que se reconociera su condición de profesionales y se regularizaran los intercambios de jugadores entre equipos. Querían conseguir la libertad de contratación, ya que había un pacto entre los clubes para no fichar un futbolista sin consentimiento del club de origen, y blanquear su situación, ya que si bien muchos cobraban por jugar, no había reglas claras. Se decidió entonces realizar una reunión entre todos los clubes existentes en la Asociación Amateurs Argentina de Fútbol, para encontrar una solución. El representante de Racing Club propuso crear una rama profesional con los equipos de mayor convocatoria de Buenos Aires, su conurbano, La Plata y Rosario. Muchos no aceptaron la propuesta, ya que consideraron que la solución al conflicto debería ser para todos y no solo para un sector. Esto trajo como consecuencia una fractura, producida el 18 de mayo de 1931, 18 clubes, entre ellos los de mayor convocatoria, decidieron retirarse de esa asociación, que era la entidad oficial. Atlanta, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Chacarita Juniors, Estudiantes de la Plata, Ferrocarril Oeste, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Independiente, Lanús, Platense, Quilmes, Racing Club, Rivarplate, San Lorenzo de Almagro, Talleres, Tigre y Vélez Saarsfield formaron la Liga Argentina de Fútbol, blanqueando el profesionalismo. La otra entidad tomó el nombre de Asociación Argentina de Fútbol, hasta que el 3 de noviembre de 1934 se fusionaron y dieron lugar a la creación de la Asociación del Fútbol Argentino. Con la creación de la Liga Profesional, los clubes del interior del país comenzaron a desear competir ellos también en el campeonato más importante, por lo cual comenzaron a afiliarse a la EAFA, aunque se admitieron solamente equipos del interior de la provincia de Buenos Aires y de las ciudades de Rosario y Santa Fe, de la misma provincia, durante las décadas de 1930, 1940 y 1950, pero que no llegó a generalizarse a todo el país. Así, en 1939, Rosario Central Inwells Old Boys, solicitaron a la Asociación del Fútbol Argentino su incorporación al campeonato regular. La EAFA, luego de intensas reuniones y deliberaciones, decidió otorgarles el permiso mediante el cual ambos clubes lograron formar parte del campeonato de ese año. Posteriormente, se permitió que Unión de Santa Fe participara de la Segunda División en 1940, llegando a la máxima categoría en 1967, Central Córdoba de Rosario se afilió en 1943 a Primera B, y logró el ascenso a Primera en 1958, Colón de Santa Fe se incorporó en 1948 para disputar la Segunda División y llegó a Primera en 1966, y Sarmiento de la Ciudad de Junín fue admitido en 1952 en Primera B, y accedió a la División de Elite en 1981. Hasta 1966, el campeonato se disputó excepto en 1934 y 1936 a dos vueltas en forma anual, en un año calendario. En dicho año el interventor de EAFA, Valentín Suárez, determinó un cambio en la organización de los torneos, que estaba destinado a permitir que los equipos del interior del país compitieran en un campeonato de Primera Federal. El campeonato regular, a partir de allí denominado Metropolitano, fue listado al mismo nivel que los organizados por las asociaciones y ligas del resto del país, disputándose en la primera parte del año y clasificando equipos, al igual que los demás campeonatos, al nacional, estructurado por puntos a una sola rueda, en sus primeras tres ediciones, y luego como una copa, con grupos e instancias finales. A partir de entonces, el fútbol se revolucionó, saliendo de cierta apatía que tenía en años anteriores. El cambio se evidenció en que equipos no acostumbrados al éxito desde el inicio del profesionalismo pudieron salir campeones, Estudiantes de la Plata en 1967, Vélez Saarsfield en 1968, Chacarita Juniors en 1969 y Huracán en 1973, a diferencia del periodo anterior en que solo habían logrado consagrarse cinco equipos, Boca Juniors, Independiente, Racing Club, River Plate y San Lorenzo. Otro hito fue que equipos del interior lograran el campeonato, Rosario Central en 1971 y 1973, Ingwell's Old Boys en 1974. En 1980, el torneo metropolitano pasó a llamarse campeonato de primera división, aunque extraoficialmente se siguió nombrando como tal. Además a dicho certamen, se incorporó talleres de la ciudad de Córdoba, en virtud a la resolución 1309, promulgada el 15 de agosto de 1979. La misma establecía, de manera retroactiva, que los clubes indirectamente afiliados a la AFA que clasificaran o hubieran clasificado a la ronda final en dos de tres disputas consecutivas del torneo nacional, adquirirían el derecho a participar en el certamen regular. Gracias a dicha norma otros dos equipos de la mencionada ciudad fueron admitidos, Instituto en 1981 y Racing en 1982. En este último año, además, se cambió el orden de los campeonatos, pasando el nacional a jugarse en el primer semestre y el metropolitano, al final del año. Por consejo del entonces director técnico de la selección nacional, Carlos Salvador Bilardo, en 1985, tras la disputa del nacional, la estructura cambió, se eliminó dicho certamen y se volvió al torneo anual único, desde la temporada 1985 a 86, pero esta vez en correspondencia con el calendario europeo, es decir, en dos semestres de años sucesivos. Para mantener la posibilidad de acceder a la máxima categoría a los equipos del interior, no afiliados directamente a la Asociación del Fútbol Argentino, se los incluyó en el sistema de ascensos y descensos, al crear el Nacional B como nueva segunda división. A pesar de que la estructura permitió una participación cada vez mayor de equipos del interior del país, ningún equipo fuera del eje Buenos Aires-Rosario La Plata ha logrado salir campeón. En el ciclo 1990-91 las dos ruedas del certamen pasaron a ser torneos independientes, llamados respectivamente apertura y clausura, los cuales clasificaron dos ganadores que se enfrentaron en una final a dos partidos, alternando la localía, para determinar un único campeón. A partir del campeonato 1991-92, la final fue eliminada y cada torneo consagró al propio. En el campeonato 2012-13, se disputó una final, a un único partido y en cancha neutral, entre los campeones de ambas ruedas, renombradas torneo inicial y torneo final, la que consagró al campeón del campeonato, otorgándose entonces tres títulos en la temporada. Consecuentemente, en julio de 2013, la AFA reconoció la validez, como conquista oficial, de las tres copas puestas en juego en el año 1936, convirtiéndolo, retroactivamente, en el único antecedente histórico de este sistema de disputa. En la temporada 2013-14, se disputó dicha final entre los campeones de ambos torneos, pero por el trofeo Copa Campeonato de Primera División. En el segundo cuatrimestre de 2014 se inició una reforma, destinada, en principio, a recuperar los torneos jugados en un año calendario, pero con la inclusión de un mayor número de equipos. Por ese motivo se disputó un torneo de transición, a una sola rueda y sin descensos. No obstante, a pesar de haberse decidido oficialmente que, a partir del campeonato 2015, se cambiaría el modelo de dos torneos cortos, utilizando calendario europeo, a un solo concurso que transcurriría en el año calendario, aumentando el número de participantes a 30 equipos, en su reunión del 11 de noviembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la Asociación propuso una revisión de lo actuado. Por ese motivo se produjo una controversia sobre el modo de disputa y el calendario de ese certamen, aunque finalmente, ante la intervención de directivos de la televisión y el gobierno, se propuso respetar lo acordado en la reunión del 3 de junio de 2014 y ratificar el modo de disputa del torneo. El concurso se realizó en una ronda de todos contra todos, con el agregado de un partido según los emparejamientos de los equipos realizados por la asociación, basado, en la mayoría de los casos, en las rivalidades clásicas. Posteriormente, en un nuevo cambio de rumbo, el Comité Ejecutivo de la Asociación decidió acoplar nuevamente las competiciones oficiales del fútbol argentino al calendario del hemisferio norte, con el fin de que queden coordinados los mercados de pases, además de acordarse que en las futuras temporadas se disminuya progresivamente la cantidad de participantes. Para ello, en la primera parte del año 2016 se realizó un nuevo torneo de transición, con un formato de contingencia. Los 30 equipos participantes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una, cada uno jugó un total de 16 partidos, 14 por el sistema de todos contra todos, dentro de cada zona, más dos interzonales, partido y revancha, que disputaron los equipos agrupados por parejas, ya que cada uno integró una zona distinta. Se produjo un descenso a la segunda división por el sistema de promedios, tomando en cuenta las campañas de las últimas cuatro temporadas, y ascendió un solo equipo de la primera B nacional. En el segundo semestre de 2016 comenzó un campeonato largo similar al torneo 2015, con la diferencia que se jugó con el calendario europeo y, para ir reduciendo el número de equipos, hubo cuatro descensos y ascendieron solamente dos equipos de la primera B nacional. A partir de allí, se volvió a la disputa de concursos anuales, desarrollados entre el último semestre de un año y el primero del siguiente. No obstante, en la temporada 2017-18, disputada por 28 equipos, se suprimió la revancha de los Clásicos, y se mantuvo la reducción de participantes, con cuatro descensos y dos ascensos. El torneo 2018-19 se jugó sin cambios, por primera vez en mucho tiempo, con 26 equipos. La temporada 2019-2020 la jugaron 24 equipos. A los fines de establecer los descensos, que se redujeron a tres, y la clasificación a las Copas Continentales, se habían agregado al torneo regular los 11 partidos que disputarían los equipos por la ronda clasificatoria de la Copa de la Superliga 2020, pero este proceso se vio abortado por la cancelación de ese certamen debido a la pandemia de COVID-19, lo que dio lugar a una nueva reestructuración. Al mismo tiempo que se consumó la disolución de la Superliga Argentina, se decidió que el torneo volviera a la órbita de la asociación y se creó por asamblea realizada en mayo de 2020 el órgano interno llamado Liga Profesional. Se suprimieron los descensos y quedó pendiente la clasificación de un equipo a la Copa Libertadores, que se realizó luego a través de la Copa Diego Maradona, primer certamen organizado por el flamante estamento, en el segundo semestre del año. Al mismo tiempo, se decidió volver a la disputa del campeonato regular en el año calendario, a partir de la temporada 2021. Sumatoria entre amateurismo y profesionalismo Copas nacionales En el amateurismo Además de los campeonatos de primera división, durante el amateurismo se disputaron una serie de copas oficiales, reconocidas por la EAFA, y listadas en su página web en agosto de 2013. En ellas participaron los equipos de las respesivas asociaciones y de otras ligas regionales. Estas fueron Copa de Honor Copa de Competencia Hockey Club Copa Doctor Carlos Ibarguren Concurso por Eliminación Copa de Competencia Copa Estímulo Campeonato Porteño En el profesionalismo Durante la era profesional se disputan también copas de carácter oficial, organizadas por la EAFA, las que a partir de la publicación en su página web lograron un mayor reconocimiento. Algunas fueron continuadas desde el amateurismo, como la Copa de Competencia o la Copa Doctor Carlos Ibarguren, otras creadas posteriormente, como la Copa Escobar o la Copa Beccar Varela. Y además hubo tres que se organizaron por única vez por acontecimientos especiales, ellas fueron la Copa Suecia de 1958, la Copa Centenario de 1993 y la Copa Bicentenario de 2016. En la actualidad, se disputa la Copa Argentina, que se reeditó en la temporada 2011-12 e introdujo, de esta manera, la organización de una Copa Nacional Interdivisional. En ella, además de los equipos de primera división, participan los clubes de las cuatro categorías inferiores. Con un antecedente en la década de 1940 como Copa de la República, se había organizado anteriormente en dos ocasiones, en 1969 y 1970, aunque únicamente la primera edición llegó a concluirse. A ello se sumó, durante 2012, la Supercopa Argentina, que, en sus distintas ediciones, enfrentó al campeón de la mencionada Copa Argentina y a un equipo proveniente del certamen de primera división, que en 2013 y 2014 fue el ganador de la Copa Campeonato, reeditada para la temporada 2013-14. Actualmente, se disputa entre el ganador de la Copa Argentina y el campeón de primera división. A partir de 2019 se agregó la disputa de la Copa de la Superliga Argentina, desarrollada al finalizar la temporada regular entre los equipos que participaron de ella. Asimismo, desde el mismo año, se estableció el trofeo de campeones de la Superliga Argentina, que se jugaba entre el campeón del torneo regular y el de la Copa de la Superliga. A raíz de la pandemia de COVID-19, la segunda edición de la Copa de la Superliga fue cancelada, al tiempo que se disolvía el ente que las organizaba. En mayo de 2020, la asociación retomó el control de la competencia a través de un nuevo órgano interno, la Liga Profesional de Fútbol Argentino, que organizó la Copa de la Liga Profesional, disputada a partir del 30 de octubre. Televisación Las primeras transmisiones en vivo se realizaron en 1951, por el único medio existente, el recién fundado Canal 7. El primer partido televisado fue el enfrentamiento entre San Lorenzo y Dívar Plate por la trigésima tercera fecha del torneo de primera división, el 18 de noviembre de ese año, desde el estadio El Gasómetro. En 1987, la Asociación del Fútbol Argentino firmó un contrato de exclusividad con la empresa Torneos y Competencias, por el cual se le cedían los derechos de transmisión televisiva de la temporada 1987-88 de Primera División, Nacional B y Primera B, a cambio de un millón de australes. En 1991 se estableció un nuevo vínculo, hasta 2009, pero esta vez la AFA le dio la exclusividad compartida de los derechos de transmisión a TYC y el grupo Clarín. El contrato de televisación estableció, desde la temporada 2007-08, y por primera vez, que los diez encuentros de Primera División serían transmitidos por cable, la mitad de ellos a través de un sistema de PPV, por el que el usuario debía pagar un monto adicional por cada partido. Además se mantenía la prohibición, para noticieros y otros programas, de emitir imágenes de los goles y circunstancias deportivas dentro del mismo día en que se disputaran los encuentros, hasta después de que fueran emitidos en el ciclo fútbol de Primera. En agosto de 2009, la EAFA, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional y por decisión unánime de los clubes, decidió realizar un cambio radical del sistema de televisación y rescindió el contrato que mantenía con el grupo Clarín, para firmar un nuevo acuerdo con el Estado, garantizándose la transmisión de todos los encuentros por la televisión abierta y sin costo para los televidentes, a través de la creación del programa Fútbol para Todos. Para la temporada 2017-18, el Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri, como parte de su estrategia destinada a la privatización del fútbol argentino, que incluía la meta de introducir las sociedades anónimas deportivas, rescindió unilateralmente el Convenio de Fútbol para Todos e indemnizó a la contraparte. Posteriormente, de la mano de la decisión del poder político, la EAFA realizó una licitación y vendió, por 10 años, los derechos de televisión a una alianza entre Fox Networks Group Latin America y Turner Broadcasting System Latin America, quienes crearon los canales Premium Fox Sports Premium y TNT Sports, al efecto de realizar las transmisiones. Las señales encargadas de transmitir los partidos para el exterior pertenecían a Fox Sports 2, ESPN, Starry, T.Y.E.G.A.C. Sports Internacional, Fanatic y EAFA Play. En marzo de 2019, Fox fue absorbido por Disney. Esta última empresa, dueña a su vez de la señal ESPN, pretendía fusionarla con Fox Sports, lo que fue rechazado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que en su dictamen señaló que esta fusión restringiría o distorsionaría la competencia. El comité ejecutivo de la EAFA resolvió, en la reunión efectuada el 16 de octubre de 2020, romper el contrato con el grupo Disney, nuevo dueño del 50% correspondiente a Fox, aduciendo que la compañía cometió graves incumplimientos contractuales por no informar la fusión entre ESPN y Fox Sports. Posteriormente, el 30 de octubre, un juzgado comercial aceptó el recurso de amparo de la empresa, lo que les permitió seguir transmitiendo la mitad de los encuentros, que le corresponden a la señal. Finalmente, se firmó un acuerdo que puso fin a los litigios y extendió la concesión hasta 2030. A partir del 26 de febrero de 2021, en el marco de la Copa de la Liga Profesional y tras reuniones entre los directivos de las licenciatarias, el presidente de la EAFA y funcionarios del gobierno y empresas estatales, se liberaron dos partidos por fecha, por parte de Disney, para ser transmitidos por ESPN y la TVP con el programa Fútbol ATP. Récords. Véase también. Portal, Deporte en Argentina. Contenido relacionado con Deporte en Argentina. Portal, Fútbol en América. Contenido relacionado con Fútbol en América Copa Argentina. Supercopa Argentina. Asociación del Fútbol Argentino. Primera División Femenina. Competiciones Oficiales del Fútbol Argentino. Estadísticas de la Primera División de Argentina. Clasificación Histórica de Primera División de Argentina. Movilidad de la Primera División de Argentina. Cinco Grandes del Fútbol Argentino. Sexto Grande del Fútbol Argentino. Torneo Metropolitano. Torneo Nacional. Torneos Apertura y Clausura. La liga más fuerte de Sudamérica del siglo XXI. Segunda categoría del fútbol argentino. Tercera categoría del fútbol argentino. Cuarta categoría del fútbol argentino. Quinta categoría del fútbol argentino.